Santa la noche Hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto Estuvo en sus querías Hasta que Dios nos envió al Salvador Una esperanza Todo el mundo siente La luz de un nuevo día Al fin brilló Hoy adorad A Cristo reverentes Oh noche divina Nació el Salvador Oh noche divina Nació el Salvador Nació el Salvador Su amor nos dio El Evangelio de paz Nos libertó y rompió nuestras cadenas Y en su nombre venció la opresión Las gracias se damos Con alegre canto Con regocijo Su nombre proclamar Hoy adorad A Cristo reverentes Oh noche divina Oh noche divina Nació el Salvador Oh noche divina Nació el Salvador Cristo el Señor Nació el Salvador Oh noche divina Nació el Salvador No te bendiga Nació el Salvador Nació el Salvador López De la Vida Cuid方 Cuid方 Nació el Salvador